¡Hola familia Bravísimo! Estamos en la localidad de Barrios Unidos, exactamente hemos venido hasta el Jardín Botánico, porque resulta que en este 2016 ellos abrirán sus puertas el último viernes de cada mes en la noche para entregar una cantidad de actividades, ferias y bueno, muchas cosas que los bogotanos van a poder disfrutar. Así que acompáñenme para disfrutar este maravilloso mundo nocturno del Jardín Botánico. ¡Agéndate con Bravísimo! Bueno, estamos en este bellísimo escenario nocturno del Jardín Botánico, me acompaña Juliana Saavedra, bienvenida a Bravísimo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, bienvenidos a el jardín más lindo, más grande de los colombianos. Bueno, estamos de noche porque precisamente el último viernes de cada mes en la noche ustedes van a abrir las puertas para los bogotanos, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues la idea es que los colombianos se acerquen al Jardín Botánico los últimos viernes de cada mes, de 6 a 9 de la noche, entrada gratuita para que vivan la biodiversidad que ofrece este lugar de otra manera. Ofrecemos entonces conciertos, tertulias, una muestra gastronómica increíble y te cuento que nosotros tenemos una muestra de aromáticas de la casa deliciosas, con frutos de nuestra región, de la región altoandina, entonces si se le antoja una chuba con unas moritas silvestres, aquí las pueden encontrar. Me acabo de antojar. Bueno, la ruta del agua, el recorrido del agua es otra de esas actividades también que ustedes le van a enseñar a los bogotanos en esta actividad nocturna, ¿no? Esa es una de las actividades que nosotros tenemos y además ustedes la pueden disfrutar todo el día, pero le cuento, Yair, que en la noche esto es una maravilla. El Jardín Nocturno tiene una personalidad maravillosa, es otros olores, otros sonidos, otra compenetración con la naturaleza y si ustedes son amantes de la naturaleza, como les acabo de decir, pues aquí van a encontrar también publicaciones maravillosas para que nos eduquemos, pues ya que el cambio climático está presente, el Jardín Botánico les ofrece herramientas para que tengan una educación ambiental muy coherente. Bueno, Juliana, hagámosle la invitación entonces a nuestros televidentes para que vengan al Jardín Botánico y particularmente se agenden el último viernes de cada mes en la noche. Bueno, vengan por favor a este Jardín Nocturno, el Jardín de los Bogotanos, toda la familia con todos sus amigos, es una invitación abierta de cero hasta sin límite de edad. Bueno, eso está muy bien, así que recuerda, es un gran plan para venir y disfrutar del Jardín Botánico. Y a propósito, Juliana, recuerda que tus fines de semana son... ¡Bravisimo!